Y que tal estáis el otro lado de la pantalla, aquí Tekamehameha jugando a Uncharted de Nathan Drake Collection Y vamos a comenzar con el primer juego de esta gran serie, el tesoro de Drake La verdad es que es una gran serie, una gran saga más bien de videojuegos Que ya me he pasado la verdad, ayer me pasé el 3, bueno me he pasado todos Pero ayer me pasé el último que ha salido en 2012, hace tiempo ya, hace mucho tiempo Pero vamos a comenzar con el Charted del Tesoro de Drake que os lo recomiendo bastante Es decir, si ves los disparos y no sé qué, es decir, si ves las pistolas que tiene a la derecha Drake Dirás, y no te gustan los disparos, dirás, bueno ya está el Call of Duty, me voy a ir mejor a Call of Duty Y no voy a ver esta serie, pero no, te invito a que te quedes porque la verdad es que es una gran serie Una serie, es decir, una saga de videojuegos muy buena, te lo juro Yo pensé que iba a ser totalmente diferente y me sorprendió bastante Es una gran serie como digo, y bueno, vamos a comenzar El Tesoro de Drake, Uncharted del Tesoro de Drake, pulsa X para comenzar Nueva partida, vamos a comenzar nueva partida Quieres observar los tesoros, sí Vamos a jugar muy historia, en fácil, vamos a dejarlo en fácil Porque la verdad es que el juego tiene una dificultad bastante difícil Ahí está, vamos a guardarlo aquí, por ejemplo Por ciento completado, vamos a ver, ahí estamos Vamos a comenzar, en este gran juego, como digo Si se escucha un poco mal el audio es porque estoy grabando con el micrófono de los auriculares Vamos a comenzar Puede que no me acuerdo bastante del juego porque lo jugué, el 1 lo jugué hace 4 meses Puede que no me acuerde de cosas, pero vamos a volver a jugar Todo gran cometido, pero es la continuidad hasta el final Hasta que se ha acabado totalmente, donde está la verdadera Joder, que gloria creo que Joder, que rápido Francis Drake Que rápido lo pasan, ¿no? Madre mía El juego está totalmente en castellano Menos algunas cosas de... ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso Jajaja A ti mamás Algunas cosas de su cuaderno, que tiene un cuaderno Ahora os lo enseñaré si es Ya sabes que la historia puede estar equivocada Puede estar equivocada Por ejemplo No puedes profanar un ataúd vacío Os recuerdo O por si no lo sabéis El 10 de mayo sale el Uncharted 4 para Playstation 4 Y creo que también para Xbox One y PC Así que, bueno Espero comprármelo para Playstation 4 y traer algún gameplay para el canal Pero no prometo nada Ahí está el cuaderno de Francis Drake ¿Qué es? Vamos, levántalo No, 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 no De ningún modo El trato era por el ataúd, es todo Un momento Si mi programa no hubiera financiado esta expedición Ya tienes tu historia bonita Señor Drake Has firmado un contrato Tengo derecho a verlo todo ¿Podrías profundizar en esa idea? Atención Sully Tenemos problemas Date prisa Vale, vale ¿Qué ocurre? Piratas ¿Piratas? Sí De los modernos No hacen prisioneros Al menos, no varones ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica Pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá Deberíamos encargarnos nosotros mismos ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panamana ¿Ya sabes usar una de estas? Sí Es como una cámara Solo Apuntas y disparas, ¿no? Buena chica Ahí está Vale, a ver si me acuerdo de los controles Por favor Que sí Vale, sí Vale, vale Creo que los mismos que el 3 Así que ¿Qué has hecho para cabrearles? Es una historia algo larga En serio no le he dado, tío Vamos a resguardarnos aquí Me acuerdo que creo que había que dar ahí Bueno, en serio no le he dado Ahí está muerto Vale, perfecto Si escucháis como un avión por aquí Es porque la play se pone muy Muy a tope con este fuego He disparado ahí, perfecto Pero ese no hacía falta dispararle Vamos a meterle una ospia Muy fuerte Bumba, bomba, bomba, bomba Y bomba A tomar por culo Triángulo para recargar Por aquí ¿Qué hay? No hay nada por aquí Parece ser Ahí hay una persona que le voy a disparar Ahí estamos Vamos a recargar otra vez Por si acaso Bueno, no podemos más Vamos a ver por aquí No hay nada más ¿En serio? ¡Qué fácil! Vale, gracias Quería más batallitas Vale, va a aparecer por aquí Así que cuidado El círculo, triángulo Vale Cuatro, triángulo ¡Bum! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Vámonos! Vale Menuda hostia me ha pegado Cuidado Vale, nada Vamos a resguardarnos Por aquí no Gracias Por aquí Viene uno por detrás Cabeza Vamos Y otro cabeza Cabeza ¡Vámonos! ¡Perfecto! Y ya está, ¿no? Vale, no Aún no Hostia, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Guau! Cuidado Chaval, chaval ¡Madre mía! Salta aquí Ahí está el avión del Sullivan Que en teoría es el amigo Es el amigo de Cuidado Es el amigo de Vale Es el amigo de Nathan Drake Vamos a un protagonista Borra Vale, cinemática ¡Guau! Si se hubieran quedado Habrían vuelto Imagínate No puedo dejarte solo Ni un minuto Tenía todo bajo control Hasta que volaron El barco ¿Estás bien? Nada Que no arreglen Años de terapia Vaya, vaya Si es la hermosa Hiperspicaz Elena Fisher Featured Price Bueno, soy de los que prefieren Estar tras las cámaras Victor Solibán Por el amor de Dios Ahí estamos ¿Qué os parece largarnos de aquí Antes de llamar más la atención? Bien Un pequeño regalo De ser Francis Casi no puedo hablar Por el puto porro El diario perdido de Drake Fingió su muerte Como yo decía Sully Debía de estar metido En algo grande Sí, bueno Que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo Señor Drake Y me he ganado Un vistazo a ese diario Cuando aterricemos Se ha mirado Tipo Pues nada Hay que matarlo Que va Así que cuando Drake Navegó por el Pacífico Cogió a la flota española Totalmente por sorpresa Apresó sus barcos Se hizo con sus mapas Sus cartas Sus cuadernos Y lo registró Todo en este diario Así que ahí está Pero cuando volvió A Inglaterra La reina Isabel Confiscó sus mapas Y diarios de abordo Incluido este E hizo jurar A la tripulación Que guardaría silencio Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo En ese viaje Sully Algo tan secreto Y valioso Que no podían arriesgarse A que se supiera Espera, Nate Actuemos por un momento Como si toda esta historia No me interesara Y vayamos al grano ¿Vale? Un hombre solo interesado Por el clímax Debes de ser buenísimo Con las damas Nunca he tenido queja Vale Entonces pasaré A lo interesante Por ser tú El dorado Ah, maldito dorado Drake iba tras algo gordo Seguro Pero dice algo más Ahora sí que estás interesado ¿Eh? Sí Bueno, por desgracia no La última página No estaba Pero escucha, Sully Es este Definitivamente es este Sí Solo tenemos un problemilla Sí, eso he dicho Explotó Se hundió No Para eso tenemos seguro ¿No? Oh Oh, no La cámara No La cámara está bien No te preocupes No Sigue como nuevo Sully La chica sabe cuidarse Deberías haberla visto Bien Pues ve y dice Acabamos de encontrar La ciudad de oro perdida Que caso productor Permita esta misma noche Vamos Nate ¿Confías en mí? Más o menos Me encantan sus poses, tío Porque tendremos a todos Los cabronazos del mundo Compitiendo por el tesoro A no ser que nos deshagamos de ella Eres todo un caballero Sully Es un asco Lo superarás No, no me importa Si hemos superado el presupuesto Pero ¿Te das cuenta de que esta Podría ser la historia del año? Hola No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos Solo tráeme el equipo de cámara Y te prometo que Venga, adiós Eh, esa boca, tío Debería haberlo imaginado Ah, ya estamos En busca del dorado Capítulo 2 Espera Espera, chaval Ya no soy tan joven Y me canso No eras tan mayor Para esa camarita de Lima ¿Verdad? Bueno, eso es diferente Aunque tengo que admitir Que es igual de agotador Bueno, viejo Aguanta Ya casi hemos llegado ¿Sabes? Eso me recuerda Te he contado alguna vez Bueno, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Gracias por el vídeo Comentarios, comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Si no lo estáis, perdón Dale like Si no lo has dado ya Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Vamos a comenzar con el capítulo 2 Y vamos a seguir con esta gran serie Espero que sea una gran serie Por favor Te lo pido por favor Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!